¿Somos predicadores o médicos brujos? Y yo sé que eso suena extraño para los oídos norteamericanos, pero esta es una pregunta muy relevante en la situación en la que yo me encuentro allá en casa. Ahora, ¿por qué este es un asunto? Pues se ha levantado, ha surgido, y es algo con lo cual he tenido que tratar en mi blog, porque es una pregunta que se hace y que claramente ha cambiado la forma en la cual nosotros, los evangélicos, y quiero ponerlo esto entre comillas, Entonces, nos estamos relacionando con el ministerio pastoral. Para comenzar, quiero comenzar leyendo 2 Timoteo capítulo 3, un pasaje que claramente muestra ante nosotros algo de lo que un verdadero predicador de la Palabra de Dios debería ser, o en lo cual debería estar ocupado. Segunda de Timoteo capítulo 3, en el versículo 16. Y mientras llegan ahí, permítanme rápidamente decir algo acerca de lo que dije hace dos noches. Vamos a pasar aquí de barrida rápidamente. Yo, viniendo de África, bueno, invariablemente algunas personas, vamos a pisar callos, personas que al tratar estos temas de manera rápida, bueno, vamos a hablar de ellos, y bueno, no vamos a tener mucho tiempo, pero claramente, esto es al menos algo que ustedes van a poder soportar para llegar al mayor bien. Bueno, según la de Timoteo 3, 16, el apóstol Pablo escribe, Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que, y aquí está la famosa frase, El hombre de Dios, sea perfecto, enteramente preparado, para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Esta es la última epístola que sobrevivió, de las cuales escribió el apóstol Pablo, antes de su partida, y en el último capítulo, él dice que está consciente del hecho de que pronto va a dejar la escena de este mundo. Y vemos, similar a la discusión del Señor Jesucristo en el aposento alto, cuando estaba hablando al final de su ministerio, en esta oración de la cual hablamos la vez pasada, y aquí estaba consciente de que iba a partir, pero que su partida no era el final de la iglesia cristiana, y por lo tanto, es un momento de definición, en el cual él está diciendo, esto es en lo cual te debes de concentrar. El Señor en su oración, el apóstol Pablo, en esta exhortación. Y como vemos, de estas pocas palabras que acabamos de leer, el apóstol quiere aclarar en la mente de Timoteo el instrumento principal que él tiene que utilizar. Está divinamente inspirado, y es suficiente para toda la obra que el hombre de Dios o el varón de Dios se le requiere que haga. Para que esté total y completamente, adecuadamente preparado para toda buena obra. Y lo segundo es que le pone un cargo sobre él, un cargo bastante pesado, invocando el nombre de Dios el Padre, de Dios el Hijo, señalando hacia el juicio venidero, y le dice, no solamente que tienes que predicar, sino que tienes que predicar la palabra. Tienes que exponerla, exponer estas Escrituras de las cuales estamos hablando. Y en tercer lugar, no solamente cuando cuando vayas a ver y buscar y escuchar lo que tienes que decir, sino que la gente tiene que comenzar a oír, y predícales, predícales, enséñales, haz todo lo que puedas para asegurar que esto suceda. Permítanme leerles dos recortes de periódico de allá de mi país. Y se van a estar refiriendo a tres predicadores evangélicos. ¿Vieron mis dedos? Estoy poniendo esto entre comillas. Las dos noticias son de este año. El primero es de julio 8, y esto es lo que dice. Un clérigo basado en Lusaca, que en 2012, tan solo en 2012, embarazó al menos a 10 mujeres entre sus seguidoras, finalmente su esposa ha pedido el divorcio, su sufrida esposa le ha pedido el divorcio, el obispo Emanuel Chica de la iglesia, del restablecimiento de la liberación, fue demandado por su esposa pidiendo el divorcio después de su evangelismo de faldas. Después de que este evangelismo de faldas fue publicado en los medios en septiembre de 2012, su esposa Alice decidió terminar el matrimonio después de haber visto por sí misma el número de hijos que este pastor había engendrado dentro de la iglesia. Y en una corte local, la esposa también reveló la brujería que este Emanuel Chica utiliza. El segundo fue en el mismo mes también en otra parte del país. Me voy a saltar muchas cosas porque el artículo es muy largo, pero para que se den una idea de esto, la corte de Chipatán ha dicho que hay dos clérigos que agredieron indecentemente a dos jóvenes que aparecieron desnudas en las colinas mientras estaban echando fuera demonios. Estos hombres, el primero se le llamaba profeta y el segundo apóstol. se nos pidió que lleváramos un púlpito a su casa y que oraran por nosotros y que nos llevaran a las colinas para orar. Y el siguiente día, abril 25, se filtró en los medios que nos están pidiendo que nos desnudáramos. Y bueno, no les voy a leer los detalles porque les echaría a perder la mañana porque es demasiado crudo. Es suficiente decir que fueron abusadas sexualmente allá en las montañas, en aquellas colinas. Ahora, ¿cómo puede estar esto sucediendo tan frecuentemente entre las llamadas iglesias evangélicas el día de hoy? Justo allá en África, a lo largo de África. Y solamente, estos son dos recortes de periódico del mes de julio. Es impresionante. La respuesta que yo daría y espero probarles el punto en esta mañana es que es debido al cambio radical que se ha llevado a cabo en el entendimiento popular de quién es un pastor a lo largo de una gran parte de África. Lo que acabamos de leer en la Biblia hace unos minutos no es lo que está en la mente popular allá en África. Que un pastor es alguien que fielmente estudia la Biblia la predica en su contexto la aplica al contexto de la gente a quien está predicando. No. Lo que necesitan apreciar es que el movimiento carismático en África ha evolucionado más allá de su contraparte norteamericana especialmente en su representación de la persona a la que frecuentemente se refiere como el hombre de Dios o el varón de Dios. si regresamos hace unos 30 años este título era muy raro en aquellos años yo difícilmente escuchaba que se hablara de un pastor en estos términos pero el día de hoy es una frase muy popular yo no sé cuántas veces al día se me llama hombre de Dios o varón de Dios los pastores entonces eran vistos principalmente como predicadores y maestros su prominencia dependía de qué tan dotados estaban para explicar la palabra de Dios eso ha cambiado grandemente y uno no puede hacer otra cosa más que reconocer por qué es que ha sucedido esto el pentecostalismo inicial que visitó las playas de África no buscaba directamente sacar a la palabra de Dios de la centralidad que tenía y lo mencioné hace dos noches en vez de eso lo que hizo fue aparentemente añadir el fenómeno milagroso de los dones extraordinarios sin quitar la percepción original y consecuentemente y ya hablé de esto yo soy una de estas iglesias y podrías escuchar algún esfuerzo de exposición de la palabra solo que después de la exposición iba a haber un tiempo adicional para que todos aquellos de ustedes que tuvieran problemas pasaran al frente y oráramos por ustedes sin embargo como en la historia del camello árabe la fascinación humana por lo misterioso ha hecho que una cosa lleve a otra hasta que la predicación en los círculos carismáticos populares a lo largo y ancho de África ha perdido contenido y en gran medida no es más que simplezas motivacionales seguidas por un montón de cantos monótonamente rítmicos y bueno simplemente tienes que prender tu televisión y vas a ver a los predicadores carismáticos y lo que ustedes pueden ver cuando prenden la tele aquí bueno simplemente cambian el color de piel y es lo que vamos a tener allá a excepción de los hermosos edificios que tienen ustedes aquí pero en gran medida eso es lo que tenemos frases bonitas quizás una cita de la biblia aquí allá con frecuencia completamente sacada de contexto torciendo lo que realmente dice y entonces la predicación la parte más alta de la predicación es ver al predicador que parece que está poseído por un demonio como si estuviera loco o enfermo de la mente pero con frecuencia allá en África lo que es importante es lo que sigue después de eso y eso es cuando el varón de Dios sacado del contexto en el cual vimos a primera de Timoteo entonces este varón de Dios toma el rol que es solamente equivalente a el del médico brujo de una aldea y permítanme explicar esto a Timoteo se le dijo aquí tu trabajo es predicar predicar la palabra esto que justamente se acaba de describir en los versículos anteriores como que fue inspirado por Dios que es útil para enseñar para redar güey para corregir para instruir en justicia Timoteo esfuérzate en esto y la situación allá en África es que de hecho la obra comienza después de que termina la plática motivacional esto fue simplemente el comienzo y entonces empieza la imposición de manos conforme las multitudes comienzan a pasar al frente y ni siquiera estuvieron escuchando el mensaje estaban esperando que esta persona que supuestamente está llena de poder y están esperando que haga su trabajo y con frecuencia esto se hace durante prolongados servicios de la iglesia reuniones de oración de toda la noche o días enteros de oración en las colinas en las montañas y cuando menciono las montañas su mente seguramente va a ir a la noticia que les acabo de leer es algo que ocurre regularmente ve a las montañas y vas a encontrar esos varones de Dios entre comillas ocupados orando al menos eso es lo que dicen pero lo triste es que no hay ningún esfuerzo de consejería bíblica cuando la gente viene con sus problemas ningún esfuerzo si una persona dice que he estado cambiando de trabajo constantemente y no le dicen bueno vamos a platicar o hablar de la ética de trabajo que tú tienes eres alguien que trabaja duro o eres un holgazán cuando viene una pareja y dice que que tienen serios problemas matrimoniales no hay nada de decirle mira varón amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia estás trabajando en esta dirección y señora diría usted esto acerca de su esposo y señora se somete usted al liderazgo de su esposo en la casa como la iglesia se somete a Cristo y esposo ella hace eso pero no hay nada de eso cuando hay problemas matrimoniales vengan pasen al frente voy a orar por ustedes de hecho con frecuencia mientras estoy manejando largas distancias y voy tratando de escuchar el radio y con frecuencia te encuentras alguno de estos pastores que está leyendo en el radio algunas cartas que les han mandado y las cartas que el público le ha enviado y puedes adivinar cuál va a ser su respuesta casi invariablemente porque es algo de esto problemas matrimoniales bla 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 entonces varón de Dios que puedes decir acerca de esto señora venga a nuestra reunión de oración de toda la noche este viernes lo vamos a tener ahí y vamos a orar por ti necesitas ser libertada la que sigue he estado teniendo problemas para concebir no puedo tener hijos varón de Dios cuál es tu respuesta y ven a la reunión de oración de toda la noche y tenemos que hacer un rompimiento en esta área de tu matrimonio ven el viernes y vamos a tener tal reunión y ese es el remedio universal para todas sus enfermedades necesitan ser liberados vengan ya no se hace ninguna pregunta moral y eso es precisamente lo que hace el médico brujo en la aldea dos cosas muestran las similitudes primero que nada es la afirmación de que tienen un discernimiento después de haber tenido un largo tiempo de oración en el cual el hombre de Dios entre comillas parece haber tenido tratos secretos con Dios y Dios de alguna manera le ha comunicado cosas de las cuales los demás no tienen absolutamente ningún conocimiento y entonces habiendo escuchado de Dios Él te va a decir cuál es el problema eso es exactamente lo que hace un médico brujo le dices cuál es tu problema Él va a algún rincón entra en algún tipo de trance mueve algunos objetos alrededor y entonces te anuncia que tu problema es que tu vecino serás arreglado para llegar a tu tío fallecido y tu tío fallecido ahora es el que está impidiendo que quedes embarazada es exactamente lo mismo pero el segundo especialmente con respecto a las sanidades es que como el médico brujo de la aldea el predicador africano carismático ve a un médico convencional como su competencia y eso es lo que tenemos aquí ir a un hospital después de que se oró por ti es una traición a la confianza y una falta de fe estás deshaciendo lo que el hombre de Dios ha hecho es exactamente lo que hace también el médico brujo yo he hecho esto por ti no vayas para la medicina del hombre blanco sino lo que yo he hecho por ti va a perder su potencia el resultado de esto es que mucha gente ha muerto de enfermedades que podrían haber sido curadas por la medicina convencional con frecuencia van a los hospitales cuando ya es demasiado tarde hay buenos doctores en mi iglesia y con gran frecuencia esta es la frustración que expresan hace tiempo venían demasiado tarde y cuando les quitábamos sus vestiduras encontrábamos todo tipo de llagas sobre sus cuerpos y sabías por qué esas personas estaban así era porque habían ido con el médico brujo y él les había dicho que iban a ser curados ahora especialmente con la gente de las ciudades ya esas marcas no están en sus cuerpos pero cuando se les dice y pronto será visible que cuando se dice la razón por la cual la persona tardó tanto en venir es porque había estado en las montañas con un obispo con un profeta con un apóstol y demás y tristemente con frecuencia es demasiado tarde y la gente muere ahora debemos estar listos para preparar para responder la pregunta que les hice al principio de este mensaje ¿cómo es posible que esto esté sucediendo tan frecuentemente entre los llamados cristianos evangélicos o las iglesias evangélicas que una esposa sepa que mi esposo ha estado durmiendo con las chicas de la iglesia y que aún así mantenga su boca cerrada se siente ahí y le escuche predicando entre comillas y aparentemente con gran poder ¿cómo pueden los individuos ser tan ignorantes como para seguir a estos pastores ahí en medio de los matorrales arriba de una montaña solo con ellos para oración ¿qué no pueden orar ahí en la casa? y repito ha habido un cambio radical en el que ha cambiado la perspectiva pública del pastor carismático africano y esto ha resultado en una lealtad ciega especialmente entre los jóvenes y esta frase hombre de Dios es el equivalente de la frase el médico brujo de la aldea hay un gran misterio alrededor de este individuo y al igual que el médico brujo de la aldea este individuo tiene unas llaves que abren los misterios ocultos para conocer las cosas del mundo espiritual que nosotros los mortales inferiores no tenemos ni idea y por tanto oponerse a esta persona o exponer a esta persona es traer una maldición sobre ti mismo y no puedes perder el punto en el contexto de una aldea cuando una persona viene de visitar al médico brujo y le dices dime que sucedió ahí dime y difícilmente te dice algo concreto porque si yo digo cualquier cosa aquí y eso lo llega a saber este médico brujo me va a echar una maldición no puedo decir nada no sé nada imagínense el contexto en donde como dije hace dos días este libro está cerrado y estamos tratando con ignorancia y por lo tanto cuando este así llamado hombre de Dios comienza a decir y hacer cosas que obviamente están ya llegando a lo inmoral no hay ninguna premisa sobre la cual puedas hacer sonar el silbato de alarma y esto me causa un shock a mí el número de mujeres que llegan hasta el final del camino y vienen y cuando comparten su historia le dices pero señora cuando este individuo comenzó a hacer estas cosas no se dio usted cuenta de que todo esto estaba completamente equivocado era inmoral era antibíblico y la respuesta con frecuencia es bueno sabes que yo pensé que como varón de Dios él sabía algo que yo no sabía y por tanto yo confié en él hasta que fue demasiado por lo tanto tenemos estas noticias en los periódicos de la esposa del pastor que finalmente se cansó de todo este asunto con no menos de 10 mujeres en la iglesia que tenían hijos de mi esposo y esto es en Lusaka la ciudad capital de todo el país de Zambia esta esposa estuvo perturbada durante tanto tiempo hasta que finalmente dijo ya basta es suficiente hermano quisiera que esto fuera simplemente acerca de alguna que fuera simplemente algo acerca de la religión tradicional africana pero estoy hablando aquí acerca de lo que rápidamente se está convirtiendo el rostro del cristianismo evangélico para el mundo externo es un grito lejano de lo que escuchamos de lo que leímos en 2 Timoteo capítulo 3 capítulo 4 con frecuencia estos individuos son carnales en la forma en la que se visten como pues como las estrellas populares del mundo fingen un acento norteamericano y pues es un acento tan fuerte que es fácilmente detectable y como ya lo dije sus sermones no vale la pena volverlos a escuchar no hay absolutamente ninguna exposición de la palabra hay una notable ausencia del el despliegue de las inescrutables riquezas de Cristo el arrepentimiento es conspicuo por su ausencia y no hay ningún esfuerzo de trabajar para ayudarle al pueblo de Dios a ser conformado a la imagen de Cristo todo es acerca de como puedes conseguir tanto de aquello que tú estás buscando para satisfacerse con esto conforme estaba preparando esto estaba mirando algunos de los afirmaciones que vienen de estos hombres y escogí una que representas todos los demás yo declaro prosperidad en tu vida en el nombre de Jesús ¿por qué esta declaración ha de ser más poderosa que la mía? puedo declarar prosperidad en mi propia vida en el nombre de Dios en el nombre de Jesús ¿por qué? porque es el varón de Dios porque hay poder detrás de sus palabras entonces cuando él hace esta declaración algo supuestamente va a suceder y de aquí la repetición tan frecuente e irreverente de en el nombre de Jesús 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 esta es la forma en la cual el médico brujo de la aldea también repite cierto tipo de frases de la misma manera exactamente la misma cosa en realidad nada está ocurriendo en realidad con todo esto que estamos hablando hace unos años debido a que la gente con mi posición con respecto a esto fue invitado a una radiotransmisión en vivo por la estación de radio más popular en todo el país y el tema era las sanaciones milagrosas el día de hoy y estábamos supuestamente bueno cuatro personas que estábamos en el panel un sacerdote católico dos pastores carismáticos famosos y yo uno de los pastores carismáticos un sanador muy conocido no lo pudo hacer no pudo llegar dijo que estaba enfermo bueno mintió porque después de que terminó la radiotransmisión me lo encontré en el centro comercial ahí empujando un carrito lleno de de mercancías ayudando a su esposa para llevarlos al carro pero eso es más allá del punto conforme transcurrió la entrevista el sacerdote estaba tratando de estar ahí de ambos lados del argumento diciendo bueno este dijo algo que tiene sentido pero el otro también este dijo algo entonces y básicamente los que estábamos ahí en choque éramos el pastor carismático y yo y puesto que era una transmisión en vivo la gente podía llamar y bueno yo tuve el reto leí el pasaje donde los discípulos de Juan el Bautista le preguntan si él es él le preguntan a Jesús si él es él y había de venir y le dice Jesús vayan y díganle lo que han visto los los cojos andan los ciegos ven los sordos oyen y les dije en esa radiotransmisión si hay alguno de ustedes que cumple con esta descripción y que han sanado por alguno de estos obradores de milagros por favor llamen y entonces durante toda una hora me convertí en el Elías del Nuevo Testamento ahora recuerden que esto es en un país donde literalmente todo cada fin de semana las iglesias están teniendo estas sanidades todos sus fines de semana y literalmente cada mes van pastores por toda la ciudad un profeta un apóstol un obispo y todos los demás están conduciendo sus cruzadas de sanidad al punto que solo quieres sacarlos de las paredes y de los árboles porque es algo abrumador y todos ellos están afirmando que ocurren estas cosas durante una hora de estar esperando y discutiendo y yo repitiendo la invitación y en una hora solamente llegaron dos llamadas fue de un hombre que dijo que hacía ocho años dijo que hacía ocho años le había dicho un doctor que sus piernas no eran iguales y fue con el sanador y sus piernas quedaron iguales después de la oración y le dije hace ocho años y dijo sí y le dije hace ocho años y le no estás apreciando mi punto primero que nada cuestioné el asunto de las piernas cortas y largas pero ese no es el punto si esto está sucediendo cada fin de semana este testimonio debería ser más constante hace ocho años debería ser tenemos deberíamos tener noticias más recientes la segunda llamada fue una dama que estaba alentando al varón de dios a que no me escuchara porque yo era un teólogo muerto pero que va a hacer conmigo yo le estoy pidiendo testimonios esas dos únicas llamadas que pretendieron tener algo apoyo a todo esto en una nación entera con más de 10 millones de habitantes donde cada fin de semana se llevan a cabo cruzadas de sanidades bueno el caballero que estaba haciendo la entrevista finalmente le dijo al pastor le dijo bueno hemos estado esperando por un rato y nadie ha llamado y esta fue su respuesta creo que son tímidos y bueno este pastor tuvo un infarto poco tiempo después estuvo en coma al menos durante una semana hasta que finalmente murió por qué no sus compañeros que hacen sanidades corrieron ahí para levantarlo del lecho de muerte porque ellos sabían que era una mentira que era algo fingido otro punto ya para terminar en Zambia tenemos una organización que es el instrumento estatutorio que busca el bienestar de los discapacitados se llama el consejo zambiano discapacitados cuando este fenómeno comenzó a crecer tanto en los medios y aquellos de ustedes están ciegos o cojos o sordos dejen de ir a estas reuniones que están diciendo que hacen sanidades porque según estos registros no ha habido un solo individuo que haya sido sanado en esas reuniones ahora si hubiera una organización que pudiera tener información que se verificara de manera independiente son ellos pero aquí están estos charlatanes que se han medio convertido en cowboys y que están por todos lados y están invocando a Jesús diciendo que están haciendo milagros y no están no están cambiando las almas no está sucediendo nada de esto ellos afirman tener dones que no tienen que es eso sino un engaño iniquidad perversidad pecado eso es lo que es no solamente han abandonado la obra que se les dice que deben hacer sino que están afirmando que hacen lo que en realidad no están haciendo simplemente para atraer a las multitudes y sacarles el dinero y permítanme apurarme para terminar primero que nada una aparente disculpa y bueno yo no les estoy pidiendo su dinero este no es este no es este tipo de mensaje que quieres escuchar con una taza de café en una mano y una dona en el otro en la otra mano yo quisiera ser más positivo yo quisiera poder decir que esto es algo que sucede aquí y allá de vez en cuando o como dije más temprano como algún caso muy extremo de cristianismo pero quiero repetir que esto es un fenómeno que está creciendo allá en África y que rápidamente se está convirtiendo en el rostro del cristianismo evangélico para el mundo externo el pastor evangélico y lo pongo entre comillas moderno y exitoso es simplemente un médico brujo que aparentemente está utilizando un poder más limpio y aparentemente más potente para traer sanidades para traer rompimientos para traer milagros a las vidas de las personas y ese es el concepto ahora a la luz de lo que leímos en segunda de Timoteo lo que me preocupa es el silencio el silencio al tratar estos asuntos en trabar una conversación con ellos para hablar de esos asuntos leí en un blog algo así como el silencio criminal de los evangélicos y conforme conocía esto me molestó si quisieras buscar la lista de miembros de la comunión evangélica de Zambia el 90% de los miembros son estos ministros yo mismo vi la lista y sé de lo que estoy hablando entonces bueno que es lo que yo les pido primero que nada si alguna vez vienen a Zambia o a África en general enfaticen segunda de Timoteo 3 16 hasta capítulo 4 versículo 2 llamen a los pastores a regresar a hacer a cumplir con su función lo que me coloca a mí aparte de mi congregación no es que yo tenga una entrada trasera para pasar a la presencia de Dios pasando espíritus ancestrales y demonios que yo de forma que puedo traer la bendición sobre ustedes no ese es el sacerdocio de todos los creyentes es el hecho de que yo tengo dones y he llamado que me capacita para predicar esta palabra a ustedes en segundo lugar oren y sigan orando por aquellos que están cumpliendo segunda de Timoteo capítulo 4 oren por ellos para que sean fieles y para que su número aumente de modo que este tipo este tipo de cosas terminen cuando la palabra de Dios traiga luz a las tinieblas y oren por mí porque yo también estoy incluido con ellos y en tercer lugar provean la verdad especialmente a través de libros que clarifiquen o que aclaren este punto que claramente toquen la alarma para que cuando abran ligeramente la puerta a estos dones extraordinarios revelatorios en África sin el beneficio que había ya en los tiempos bíblicos que era la presencia y la regulación de los apóstoles mismos ahí es donde terminen es un asunto de tiempo y porque quiero repetir esto no es simplemente un grupo que está por allá afuera y yendo por sí mismo lleno de locos sino que este es un espectro completo es un continuo diferentes matices pero uno tras otro o de una manera continua continua y bueno algunos son listos y bueno son capaces de tenerse ahí a la mitad y mantenerse abiertos a la posibilidad de estas cosas pero la persona común simplemente está abierta no simplemente está abierta sino que está poniendo en práctica todas las implicaciones de esto y el que sigue y el que sigue y el que sigue y antes de que te des cuenta es la historia del camello árabe la biblia está ahí simplemente para tus pláticas motivacionales en vez de que esté lleno de una exposición centrada en Cristo y estoy diciendo sigamos proveyendo la verdad para que el pueblo de Dios pueda saber cómo llegar o cómo venir a este libro que nos enseña todo el consejo de Dios y que es adecuado para enseñar para redaguir para corregir para instruir en justicia queremos verlos viniendo a este libro y por último apoyen el entrenamiento y la obra de los verdaderos predicadores y la plantación de iglesias estos candeleros estas lámparas estas iglesias que representen el cristianismo del nuevo testamento apóyenlas den lo que puedan África necesita su apoyo oremos Padre Celestial esto es son realidades tan tristes y que tan solo apuntan al hecho de que el archienemigo de Dios está activo y donde la luz de tu palabra no está brillando con el brillo del sol de mediodía las tinieblas pronto toman el control por causa de tu iglesia oh Dios visita nuestro continente por el bien de nuestra iglesia salva la situación para el bien de tu iglesia oh Dios haz que se escuche la trompeta de norte a sur y de este a oeste con claridad y que aquellos que son siervos del malvado lobos vestidos con pieles de orejas que se vea claramente quienes son oh Dios oramos que nos visites en el nombre de Jesús amén que se vea la trompeta la trompeta la trompeta la trompeta Gracias por ver el video.